Las que dejan su silencio, noches llenas de calor, por on tus manos temblor en la voz, nena temblor en la voz. Ruidos ahogando el deseo, mierda que oculta el dolor, nos hacen aguas sedientas de sol, nenas sedientas de sol. Hojas olvidadas por el viento, marcas profundas de amor, gotas de lluvia amargozada, nena amargozada. Sombra que buce el sendero, luz que ilumina la flor, lenta es el tiempo entre tú y yo, nena entre tú y yo. Sombra que buce el sendero, luz que el sendero, Join por el river que el sendero, luz que el sendero, luz que el sendero,achten y su silencio, sendero, luz que el sendero, luz que el sendero, luz que el sendero, fué bien traversito.